Un saludo a todos los habitantes de Pozuelo, a todos los compañeros y compañeras que de Inasequil de Saldesaliento han venido de Villa Fácila, de Cerecinos de Campos, de Tabana, de Paramontanos, de Moneruela, de Santa Olaria, de Litos, de Ferreras, de Escober de Tabana, de Zamora, de Puebla de Sanado, para apoyar y de Vallecas allí. Para apoyar con su presencia al movimiento contra la construcción de las macrogranjas de Paramontanos y Pozuelo de Tabana, en la que van a meter hacinados nada menos que a 12.000 y 4.625 cerdos respectivamente. Pataké, el empresario que pretendía construir otra macrogranja en la reserva de las lagunas de Villa Fácila y en Cerecinos de Campos, ha reculado a la vista del rechazo masivo de los ciudadanos. Ya saben que sus nuevos proyectos de granjas cortinas no son bienvenidos en los pueblos de la provincia de Japón. Que se lleve su industria de mierda a otra parte, porque aquí no es bienvenido y en consecuencia no lo consentiremos. Lo saben también los políticos, que desde la poltrona hacen declaraciones, como el delegado de la Junta Alberto de Castro, que actuando como la callo al servicio de los industriales que en Pozuelo, el medio ambiente, dice sobre las macrogranjas. No se puede prohibir ninguna actividad que cumpla la ley por gustos, opiniones o sensibilidad. Verdaderamente, no sabemos qué quitar diciendo esas remedios en la fecha. Sí, nosotros somos sensibles al mal olor que nos esparcirá por los cacaos. Si será terrible con 10 grados centígrados y en función del viento puede llegar a 25 kilómetros de la granja, pensar en qué ocurrirá en verano con 40 grados. Sí, somos sensibles a que calcifiquen en su suelo de nitratos y metales pesados. Somos sensibles a que contaminen los acuíferos. Que sepan que no queremos que ningún agricultor ignorante nos riegue el purín delante de las ventanas de nuestras casas. Pozuelo, despierta, faramontanos, tabareces de la vieja tierra, despertar. ¿Estáis conformes con que ensucien el medio ambiente y contaminen el aire que respiramos? Hoy por hoy, sólo hay una forma de deshacerse de los purines. Echando a nuestros campos, nos preguntamos, ¿qué carajo de ley puede amparar la contaminación por nitratos de las aguas y los malos olores que generan los purines? ¿Quién controlará a los desabrensivos que echen los purines sobrantes por la noche a los arroyos? ¿Y quién va a controlar que se cumplen las medidas correctoras que se den por parte de la Junta? El lobby conformado por los marqueses del dinero y la política se apropia del aire y no quieren que paseemos por los caminos. No lo consentiremos. Hoy estamos en Pozuelo de Tábara para deciros que es muy grave que la macrogranja esté situada en la vanguardia inmutable del arroyo que nace en el Circo de Montañas de la Jurre y que transcurriendo por la pradera de Campolimas con el nombre de Arroyo de la Mata baja entre las tierras hasta pasar bajo el puente de la carretera por el mismo centro de Pozuelo. Ahí, ahí, ahí. Después, Moneruela. Y por último, el centro de Santa Olaria desembocando como tributario que es de Néstor. La macrogranja es un ajote para las gentes que estamos respirando el aire en la falta de la Sierra de la Cunebre. Esperamos que Maillo, que se llena la boca pidiendo declarar a la provincia de Zamora como reserva de la biosfera, se torne una infusión de coherencia y con esos poderes que posee, empiece a trabajar con la lengua pidiendo a sus compañeros que no alienten en sus discursos a las empresas contaminantes como las macrogranjas. En este movimiento ciudadano ni cabe ni toleramos las tonterías partidarias, que se vayan preparando porque no lo consentiremos. La cooperación de todos es necesaria, porque no creáis que hay un liderazgo claro. Yo me he puesto aquí a hablar hoy circunstancialmente. Soy un ciudadano normal, que está preocupado como vosotros por el futuro negro que nos aguarda. El movimiento, si quiere tener éxito, tiene que tener líderes. Líder puede ser cualquiera de vosotros. Este movimiento no es cosa de cuatro que van hablando con los pueblos o escriben en la prensa. Este movimiento es de todos, de todos vosotros y se necesita la ayuda de todos porque sin vosotros, nosotros no lograremos nada. Muchas gracias por vuestra atención. Hola a todos. Estoy censado aquí en este municipio de Cozuelo de Tabara. Y quiero deciros que en el poco tiempo que llevo, pues he visto cosas que no me han gustado. El agua es un recurso natural, escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de la mayor parte de las actividades económicas. Es irreemplazable. La burbuja de las macronanjas de cerdo en España es un riesgo para acúlferos y aguas moradas. Ahora vamos a ver los impactos. ¿Cuál es el primer impacto importante? Abastecimiento, ¿de qué? De agua. De 44.000 metros cúbicos al año para 16.000 cerros. En Pozuelo de Tabara, el 19 de mayo del 2016, se fijó el abastecimiento anual de 12.007 metros cúbicos para 156 alitadas. ¿Veis la diferencia? La captación de agua se ha salido de ángeles. Sondeo en el polígono a unos 200 metros por un paso de cantidad. Las granjas producen metano, las granjas producen óxido nitroso, las granjas producen óxido de azufre. Esto es genial para los pulmones. Luchemos por lo que tenemos, que rincón como este no se encuentra. Tenemos lo más hermoso, el clima, el agua, el viento limpio, no hay contaminación y sobre todo la gente. Yo he estado por medio del mundo y sé lo que estoy diciendo. Compañeras, compañeros, vamos a darle todo. Por nosotros, por nuestros hijos, por los que están fuera, vamos a luchar. Muchísimas gracias por venir y que no dejemos de luchar. A ver, yo solo quiero decir que esto es cuestión de todos, que afecta a todos. Entonces, vamos a intentar también recoger información de sitios donde ya se notan las consecuencias negativas. Aquí todavía no sabemos qué pasa. El que, ah, ese tonterías, ah, bueno, el agua, bueno, no sé qué. Ojo, hay sitios y cerca, bueno, cerca en Castilla y León, Segovia, Soria. Bueno, vamos a intentar recoger, o sea, que puedan venir personas de allí a explicar aquí, aquí, las consecuencias que ellos ya están sufriendo. Y cuando se haga esta charla de información a la gente, pues que es cuestión de todos, que os animéis a todos los agricultores y ganaderos. Ojo con el ganado ovino. El ganado ovino se puede perjudicar mucho. Y esta tierra, sobre todo, es el ganado ovino. Bueno, entonces, bueno, es eso. Voy a leer aquí lo que ha escrito Casol, que es un ciudadano de aquí de Pozuelo. Dice, buenos días. El pueblo de Pozuelo, os damos las gracias a todos los que estáis aquí para apoyarnos en contra de esta granja industrial que nos quieren poner en este pueblo. Consultadas a la mayoría de los vecinos de Pozuelo, no la quieren. ¿Qué beneficios va a tener el ayuntamiento de esta granja? Por lo visto, ninguno. Sin perjuicios. Señor alcalde, paralice este proyecto que aún está a tiempo y tengamos una armonía todo el pueblo, que ya quedamos los ojos. Gracias. Va a hablar Marcelo. Sí, pero hablo sin micrófono. Vale. No me gusta. Yo solamente quiero invitaros a participar en las plataformas de una que vamos a hacer aquí en Tabara. Para presentar alternativas, porque hay. Y para mí, es lógico, yo soy de Suiza. A veces, yo he venido hace 20 años la primera vez aquí. Estaba encantado. Primero me enamoré de Emilia y luego me enamoré a este paisaje. Por eso he venido. Hemos decidido de comprar una casa en Santa Eulalia. Lo hemos reformado con la ayuda de profesionales. Y por eso tengo esa pancarta para luchar. Aire limpio. El suelo que no es contaminado. Para trabajo sostenible. Que los nietos todos pueden aprovechar de nuevo. ¿Qué vais a hacer? Aquí había un ensinar hace no sé cuántos años. Todavía hay un resto entre Pozuelo y Tabara. Yo, por ejemplo, en Suiza, donde había la misma miseria para la gente hace 200 años. Todos pobres, casi todos, con la excepción de los ricos, naturalmente. ¿Y qué han hecho? Una cosa que era muy, muy, muy beneficiosa para Suiza es reforestar a Suiza. Al abatir un árbol había que plantar dos. ¿Qué se hace aquí? ¿Viene el ave? Bueno, algunos encinas. ¡Puf! Adiós, amigos. ¿Y qué? ¿Ni hay una estación para los ciudadanos de aquí? ¿Qué gobierno? ¿Qué políticos tenéis aquí? No piensan en vosotros. No vale ninguno para nada. Por eso, por favor, continuar. Soy de Villalpando. Hemos venido hoy a estar con vosotros. Porque si hay plataforma y se puede abrir, desde luego en Villalpando también nos va a enviar a hacer la plataforma. Porque entre vecinos también quieren hacer otra. Y porque además sería lo mismo. Lo que hagan en Zamora, qué más da aquí que allí, nos incumbe a todos. Entonces, yo me ofrezco a saber que podemos estar todos juntos y que entre todos podemos hacer más. ¿Sabéis que el año pasado se han solicitado 100, entre ampliación y granjas nuevas en Zamora, 100 granjas? El año pasado, ¿eh? Datos de la Junta. Así que esperemos lo que venga. O sea, sabéis que en Bretó hay otra de 25.000 cerdos. Que ya está aprobada, o sea, admitida por el alcalde y parece que no hay mucha oposición de los vecinos. Así que esto sigue. Ya sabéis lo que nos queda. Yo os dije el otro día en Santa Oblalia que había una reunión para finales de mes. No se ha podido antes. He estado hablando con la Junta, Diputación, para que vinieran. Y va a ser el viernes que próximo a las 12 y media aquí en el Salón. ¿Para que os informéis? No, de la mañana. La hicimos así porque contábamos con gente de la Junta que al final no van a venir. Pero bueno, está hecha esa hora. Bueno, gracias porque has venido y has dado siempre la cara, tío. A las 12 y media ahí en el Salón. Gracias. Bien. Y nos vemos aquí. ¡Aplausos! ¡José! 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 ¡Losé! ¡José! ¡Suscríbete al canal!